E iniciamos contándoles que varios vehículos y dos viviendas afectadas son el resultado de un deslizamiento de tierras en el norte de la capital del país. Ojo, porque las autoridades repitieron que es muy importante que la gente acate las restricciones para habitar en estas zonas de riesgo. Y lo hacen porque, por ejemplo, en este punto hay órdenes de evacuación que no se han tomado en cuenta. Por fortuna, el deslizamiento de este miércoles no dejó víctimas. Jimena Villarreal, usted estuvo en el lugar. Cuéntenos qué fue lo que encontró. Un saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Pues efectivamente en horas de la mañana de este miércoles tuvo lugar un deslizamiento de tierra en la localidad de Usaquén. El reporte que entregaron las autoridades es que este fenómeno natural no dejó personas lesionadas ni tampoco víctimas fatales. Pues a su vez las autoridades hacen un llamado a los habitantes de las zonas que se encuentran en riesgo a evacuar. Pues nosotros también estuvimos conversando con varios vecinos del sector y conocimos la historia de una mujer quien hace 39 años vivió de cerca la tragedia de Armero y el día de hoy durante ese deslizamiento recordó los momentos de aquella noche. El miércoles 13 de noviembre de 1985, Aura María Castellanos vivió de cerca la tragedia de Armero. El miércoles 13 de noviembre de 2024, este deslizamiento en el barrio donde vive en el norte de Bogotá le recordó los angustiosos momentos de aquella noche. Hoy estamos celebrando 39 años lo de Armero, entonces es una tragedia como si, menos mal que no pasó en la noche, pasó en el día. Ustedes imaginan si hubiéramos, si hubiera pasado esto de noche, se derrumbe, cuántas personas nos habían quedado ahí. Esta remoción de masa sucedió en el barrio de Licias del Carmen a las 9 de la mañana y mientras Aura María revivía con el barro, con la urgencia por evacuar y con la acción de las autoridades, lo que vivió hace 39 años exactos, se alegró de que esta vez no hubiera víctimas y de que solo dos viviendas resultarán afectadas. Activamos todo en un nivel 2, casi un nivel 3 para poder brindar la respuesta oportuna. A Dios gracias, al llegar al lugar habían unas personas anteriores las cuales ayudamos a salir, otras ya habían salido por sus propios medios y por fortuna sin ningún inconveniente a su salud física. Las autoridades continúan trabajando para verificar el número de familias afectadas. La comunidad espera respuestas, el temor sigue siendo las lluvias que han caído en estos días. Esto se ha visto afectado por el tema de las lluvias, vemos que ha llovido en los últimos días, ha llovido bastante, inclusive pues con temas de granizo y pues las lluvias han aumentado en la intensidad de lluvias. Entonces, pues como le digo, estamos esperando a ver qué decisión toman los entes gubernamentales en cuestión de lo sucedido. Y lo grave es la necesidad de quienes viven en ese sitio, a pesar de las advertencias de que tienen 22 predios de la zona, porque es un riesgo que está identificado. Muchos de los predios ya tenían una orden de evacuación previamente y eso es importante, reiterar un mensaje a toda la comunidad y es acatar los llamados que hace la administración distrital a través del Iger cuando les emite esas órdenes de evacuación para que ellos la acaten. Pese a que este deslizamiento no reportó víctimas, el llamado de las autoridades es a evacuar esta zona para evitar futuras emergencias. Tenemos todas las ayudas humanitarias con integración social y hacemos todo el acompañamiento para que efectivamente se ubiquen en una zona de condiciones completamente seguras. Y este llamado es no solo para esta comunidad que está afectada hoy, es para todas las familias que tiene el distrito capital identificadas en zonas de ladera que pueden tener afectación directa frente a un deslizamiento. Hay quienes como Aura María se resisten a abandonar la que por más de 16 años ha sido su casa, no importa que la naturaleza toque a su puerta más de una vez. Yo solamente que sea la voluntad de Dios, el uno que toma. Usted puede estar en cualquier lado y cuando llega la hora, llega la hora. ¿Cómo pasó en lo de Armero? Por ahora continúa el puesto de mando unificado para atender con prontitud las emergencias que sigan trayendo las lluvias a la ciudad.